El lugar de encuentro entre la universidad, la delegación, el ayuntamiento al cual fuimos invitados la plataforma, los representantes que estamos aquí, más el director de la escuela de idiomas, fuimos las personas que estuvimos, por parte del rectorado estuvo el rector Don Fano Ortega y el gerente Nicolás Ruiz y la secretaria general, y por parte del ayuntamiento estuvo el alcalde de mis funciones, Don Moya, y la consejera de la educación, Magdalena García. Y por parte de la delegación estuvo la delegada, Yolanda Caballero, el secretario general técnico y el gerente de la agencia de infraestructura educativa. Bueno, en esta reunión seguimos moderadamente felices hechos, porque Alfredo y Juana no se trajeron la llave de perito, pero sí se pusieron nuestras reivindicaciones y escuchamos a Yolanda, a nuestra delegada, pues en su constancia, en su mantenimiento, en las promesas que ya no había hecho, en tanto a la disponibilidad que tiene la consejería de educación de provocar el traslado, así como la capacidad presupuestaria. Por parte del ayuntamiento, pues también por boca de Don Luis Moya, pues constató en la voluntad de este ayuntamiento en participar y en intervenir en todo lo que sea necesario, que no era de alguna manera. Ya sabéis que desde la aprobación de la propuesta que hicimos en el mes de diciembre, en el pleno, pues todos los grupos políticos también estaban con nuestra propuesta. Y por primera vez, por parte de la universidad, pues se nos constató también la disponibilidad a estudiar en nuestras propuestas. Ellos nos transmitieron que no tenían ningún proyecto a corto plazo para el uso de estos edificios, que veían con buenos ojos que siguieran siendo los edificios para uso educativo. Y bueno, el escollo, la parte que quedó un poco sobre la mesa, era la forma administrativa jurídica de cómo se iba a hacer el convenio. La consejería nos transmite que para poder hacer la inversión, pues tienen que tener un documento donde la exista titularidad, que era la Junta de Andalucía. La universidad nos transmite que los edificios son para comunidades suyos y que no podrían defenderse de ellos. Y bueno, la forma jurídica quedó ahí un poco sobre la mesa. El secretario general de la delegación, pues iba a solicitar a la consejería que se buscase la fórmula jurídica para poder acceder a esta cuestión. Y en un breve plazo nos marcamos durante este verano volver a tener estas conversaciones para ver qué se usó. Por parte del Ayuntamiento también se ha puesto a todos de que en un principio no había pensamiento por parte del Ayuntamiento del cambio de uso del edificio, así que se ha puesto a todos Luis Moya donde la idea que tiene el Ayuntamiento es seguir manteniendo su edificio como educacional. Por lo tanto, no hay a corto plazo viabilidad para hacer otros proyectos, a no ser que sea el uso del edificio. También le transmitimos a los allí presentes la parte de nuestra gratitud y las buenas formas y las sinergias que vemos que se están provocando en que los padres somos padres 365 días del año, 24 horas al día que por lo tanto no íbamos a tener parón estibar y esperemos que por parte de las administraciones implicadas tampoco existiera ese parón estibar. Es decir, lo que queda es poco. Vemos ya que la luz está muy cerca, la luz al final del túnel está muy cerca y creemos que va a ser factible. Así, la sensación que tenemos con la buena actitud y la buena predicción de todas las administraciones entendemos que va a ser factible en un corto plazo con la firma del convenio o la resolución administrativa de esta primera fase. Si os acordáis la primera rueda de prensa, nosotros entendíamos que podía haber sido factible durante el periodo de haber realizado la obra, haber podido arrancar el curso 2016-2017 con unas instalaciones nuevas, pero bueno, entendemos también que los plazos administrativos son los que son, pero dado también que vimos esas fechas pues de que en los primer semestre las partes se pondrían en contacto, las zonas de convenio, la capacidad presupuestaria. Parece ser que algunos de los pasos los tenemos muy adelantados pero es que este paso es un poco más paralizado. Pero bueno, estamos moderadamente contentos. Como dice la anterior rueda de prensa, no somos felices, seremos felices cuando estemos en Perito, tanto en la Escuela de Idiomas como en Santa Inglacia, pero no estamos desayunados todos.